Música Bueno pues buenos días, bienvenidos al Palacio de los Gobernadores que como saben es la sede de la cultura en nuestro municipio, en la ciudad de San Roque. Mi nombre es Dolores Marchena, soy la teniente de alcalde delegada de Cultura y de Turismo y en este caso junto con quienes me acompañan, tanto compañeros del equipo de gobierno como los diferentes ponentes y profesores que vais a tener a lo largo de estos tres días con vosotros, pues queríamos daros la bienvenida, como decía, a la ciudad de San Roque y esperar pues por supuesto con toda la ilusión que hemos preparado esta 36ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en nuestra ciudad, pues que por supuesto aprovechéis al máximo estos seminarios que están a vuestra entera disposición y por supuesto también la agenda cultural paralela que sabéis que llevamos de forma adicional como complemento pues a estos seminarios que hoy comenzamos. Cuatro seminarios y un taller formativo que sin duda se vienen a sumar a las jornadas que ya comenzamos la semana pasada con estos primeros seminarios que daban el pistoletazo de salida, por así decirlo, a esta edición número 36. Pero me gustaría también añadir junto, por supuesto, a la bienvenida mi agradecimiento muy especial a la Universidad de Cádiz que año tras año se suma y hace posible que junto con el Ayuntamiento de San Roque pues podamos llevar a cabo una nueva cita cultural que se convierte en el emblema central no solo de nuestra ciudad sino por supuesto también de la comarca del campo de Gibraltar. Y por supuesto también mi agradecimiento a los colaboradores y patrocinadores que económicamente patrocinan estos cursos de verano que por supuesto se van ampliando año tras año y que suponen que sea de que hoste cero para las arcas municipales así que la importancia y la valentía de que se sumen a actividades y propuestas e iniciativas culturales. Así que reiterando mi agradecimiento y cediéndole ahora la palabra por supuesto también al responsable de la Universidad de Cádiz, en este caso a José Marchena que es director general de Extensión Universitaria quiero previamente también trasladar mi agradecimiento y mi reconocimiento tanto personal como profesional a todos y cada uno de los ponentes que nos van a acompañar durante estos seminarios y por supuesto a los diferentes coordinadores que ponen en marcha pues con una gran trayectoria profesional pues todos y cada uno de estos seminarios que vamos a tener hasta el próximo 28 de julio. Gracias a todos vosotros porque en definitiva los protagonistas sois los alumnos y alumnas y por supuesto estamos a vuestra entera disposición a lo largo de las próximas jornadas. Muchas gracias. Les cedo la palabra a José Marchena. Bien, buenos días señora teniente de alcalde, responsables, coordinadores, personal técnico, administrativos, alumnos, es decir, todos los que formáis parte de nuestros cursos decir que la 36ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz de San Roque renueva como siempre su compromiso anual con el conocimiento y la divulgación a través de un programa que refuerza los lazos del mundo de la universidad con el campo de Gibraltar. Ayuntamiento de San Roque y Universidad de Cádiz vuelven, como ya digo, a unir esfuerzos para poner en marcha un veterano y renovado programa donde los seminarios vuelven a convertirse en la estructura formativa esencial. Este año se han seleccionado 14 actividades formativas entre seminarios y talleres y decir también que la edición vuelve a incidir en su filosofía plural y abierta a toda la ciudadanía de la mano de una temática que pensamos encierra gran interés y que subraya algunas señas de identidad propia de estos cursos. La nómina de ponentes que configuran estos seminarios supone, como siempre, intentamos una destacada selección de personalidades, creadores y especialistas de los diferentes ámbitos del saber que conforman las temáticas de los seminarios. Hoy son cuatro los seminarios que inician su andadura, además de un taller dedicado al arte-terapia. En concreto, el seminario Construir una memoria democrática, verdad, justicia y reparación, que se inicia, como sabéis, hoy precisamente, que se conmemora el 80 aniversario del levantamiento fascista y que desde el punto de vista historiográfico, científico y académico, sigue suscitando un gran interés en su investigación y en su conocimiento. Efectivamente, este seminario pretende incentivar a los estudiantes para que profundicen en el conocimiento histórico de lo que fue, especialmente, la versión judicial de la represión de la dictadura y la impunidad de sus crímenes. Otros objetivos del seminario son también propiciar el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre el movimiento memorialístico de Andalucía y el entorno universitario. Profundizar en el conocimiento del marco jurídico español e internacional que regula la memoria histórica, sus posibilidades y retos. Y extender los conceptos de la memoria histórica como base para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, justa y avanzada. Este seminario está coordinado por Julio Pérez Serrano, doctor en Historia y profesor titular de la Universidad del Área de Historia Contemporánea desde 1992. Y es decir, también compañero de muchos años y fatiga. Dirige el Grupo de Historia Actual de la Universidad de Cádiz y es presidente de la Asociación de Historia Actual y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Demografía Histórica. El seminario está patrocinado por la Diputación Provincial de Cádiz, Coordinación Política, Memoria Histórica Democrática y cuenta además con la colaboración del Foro por la Memoria del Campo de Cibraltar. El segundo seminario lleva por título Cartella en la práctica, lecturas estratigráficas, arqueología experimental y museología. Su objetivo se centra en mostrar distintos aspectos de la investigación en la ciudad púnico-romana de Cartella, tomando a la ciudad como punto de partida para explicar a partir de los restos arqueológicos existentes el uso de las diferentes metodologías de investigación in situ. También se analizará de manera práctica los aspectos museológicos y museográficos de los museos de la provincia de Cádiz y especialmente el Museo de San Roque, donde se impartirán buena parte de sus ponentes. Un seminario que va a estar coordinado por Lourdes Roldán Gómez, profesora titular de arte antiguo en la Universidad Autónoma de Madrid. El patrocinio de este seminario corresponde a CEPSA. También hoy arranca el seminario Turismo Gastronómico, cuyo objetivo es dotar a los participantes de conocimientos y habilidades para la puesta en valor de la gastronomía como recurso turístico de calidad. Su coordinación corre a cargo de Sebastián Sotomayor González, vicedecano de Relaciones Institucionales y Prácticas en Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación. También Evaristo Velasco Carrillo Zabornoz y Eduardo Serrano Martínez, consultor y formador y coaxias. Y cuenta también con la colaboración de empresas como EIRIS, ESM y Asociados y Café AVE. El último seminario que da comienzo hoy es un clásico en las programaciones de los cursos de San Roque en los últimos años. Se trata del Seminario Técnico, Equitación y Discapacidad. Su coordinación corresponde a Concepción de la Rosa Fox, facultativa especialista en el servicio de pediatría, coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infantil y profesora asociada de asiquiatría en el Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de Cádiz. Y María del Carmen Castillo García de Arborella, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, especialista en Atención Temprana y Logopedia, directora técnica del Centro de Hipoterapia de Santa María. Este seminario está patrocinado por Santa María Polo Club. Reciñar que hoy también comienza el taller, taller de arteterapia, cabaret, técnicas de expresión corporal y danza, impartido por Álvaro Sánchez de Medina Martínez, actor, director, docente de artes escénicas y arteterapeuta gestal. El objetivo de este taller es acercar de una manera lúdica a la población universitaria el cabaret. El cabaret como herramienta de autoconocimiento e investigación para el descubrimiento de la esencia del ser humano. Finalmente, y como no podría ser de otra forma, queremos dar sinceramente las gracias al Ayuntamiento de San Roque que vuelve de nuevo a apostar por esta importante cita formativa a todos los sanroqueños por la cálida siempre acogida que muestran a todos aquellos que en estos días se dan cita en esta bella ciudad, a los técnicos tanto del Ayuntamiento como de la UCA que trabajan, como siempre, de forma callada, pero importante, en la sombra para que siempre estos seminarios se desarrollen correctamente y, por supuesto, a los coordinadores y ponentes de los seminarios. Gracias, gracias por su trabajo y por el empeño que han demostrado para conseguir que los seminarios alcancen los máximos índices de calidad. Muchas gracias también a nuestros patrocinadores que posibilitan, que hacen real la realización, edición tras edición, de estos cursos de verano. SEPSA, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica de España, Caja Rural del Sur, Universidades Fibraltar, APM Términas, Fundación Santa María Polo, Diputación de Cádiz y Santander Universidades. Todo este trabajo tiene como primordial objetivo que vosotros, los alumnos y alumnas matriculados, podáis disfrutar y ampliar vuestra formación de la mano de este 36º curso de verano de la Universidad de Cádiz de San Roque. Por lo tanto, solamente me resta desear que cada año, como siempre pasa cada año, este año también, sea el adecuado e idóneo foro de trabajo, de investigación, de estudio, de debate y de reflexión. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, quiero recordar que hoy, a partir de las 8 de la tarde, será la conferencia inaugural, que va a ser, en este caso, el responsable de llevarla a cabo, Jesús Ediguren, como saben, una persona clave para la desaparición de ETA, y desde aquí, pues, por supuesto, invitarles a todos los presentes a que nos acompañen a partir de las 8. Y ahora sí, pueden trasladarse ya a las distintas aulas. Voy a comentaros, por ejemplo, la de equitación. El seminario de equitación es justo este aula que tengo a mi derecha. Subiendo la escalera a la izquierda está el de turismo gastronómico y el de memoria democrática, subiendo también la escalera, pero justo a la derecha, donde a mi espalda quedaría arriba, serían los tres seminarios que tienen sede en el Palacio de los Gobernadores. Como saben, el de cartella es en el propio museo que lleva el mismo nombre, que está en la calle San Felipe, y el taller formativo, en este caso, de arteterapia, sería en el Teatro Juan Luis Galeardo, que está en la Alamera. Así que muchas gracias y espero que disfruten. Bienvenido a un nuevo programa de los que produce Multimedia aquí en el Palacio de los Gobernadores, relativo a la 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque, que ha vivido esta primera jornada de cuatro seminarios nuevos que se inician hoy junto a un taller también. Les paso a relatar estos cuatro seminarios que se iniciaban hoy. Son los de construir una memoria democrática, verdad, justicia y reparación. Este seminario se ha iniciado hoy, se vive aquí en el Palacio de los Gobernadores de San Roque. Otro de los que tiene también su sede aquí en el Palacio es el de turismo gastronómico, y también el sexto ya seminario técnico de equitación y discapacidad. El seminario relativo a cartella se está desarrollando como cada año en el Museo de San Roque. Se titula este año Cartella en la práctica, lecturas estratigráficas, arqueología experimental y museología. Y el Teatro Juan Luis Galeardo es la sede del taller que se está desarrollando también y que se ha iniciado hoy. Es el taller de arteterapia, cabaret, técnicas de expresión corporal y danza. Y nosotros en este momento nos vamos al Museo de San Roque, donde se ha vivido una jornada muy especial, ya que el seminario de cartella va a ser este año eminentemente práctico, y vamos a conocer cómo se hacía un ánfora hace 2.000 años. La museografía del Museo Municipal de San Roque, nuevos pasos hacia adelante. Esta es la conferencia que ha dado el pistoletazo de salida al seminario de cartella de esta 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque, que está teniendo lugar en el Museo de San Roque. El ponente de esa primera conferencia ha sido Juan Blanquez, a quien ya tenemos con nosotros. Muchas gracias por atendernos. A vosotras. ¿Qué es lo que ha intentado transmitir en esta conferencia inicial del seminario? Bueno, estamos en el siglo XXI. Están cambiando todos los modelos de esquemas económicos, sociales, hasta el concepto de unidad familiar, y el patrimonio no puede quedarse atrás. En el 2016, yo creo que todo el mundo admite los cambios de paradigmas que ha habido en muchísimos campos de la vida cotidiana. Entonces, el patrimonio y, por tanto, su musealización, el cómo acercarnos al patrimonio, la demanda social del patrimonio también está cambiando. Y en ese sentido, los investigadores y los agentes políticos responsables tenemos que ser conscientes de esos cambios para justamente ofertar ese patrimonio en esos nuevos parámetros, en esa nueva retórica de los bienes culturales. ¿En qué momento estamos en San Roque y extensión en la comarca, en esa adaptación a los nuevos parámetros? ¿Qué nos comentan? Bueno, estamos luchando mucho justamente para que San Roque y todo su patrimonio, empezando por Cartella, sea paradigmático. Ya en su día, cuando se hizo el nuevo museo municipal, hicimos algo que en la delegación provincial decían pero si eso nunca se ha hecho, que fue meter un embarcadero dentro del museo, que estaba destinado a desaparecer por una obra pública o el poner las columnas arquitectónicas subidas a pedestales. Ahora justamente lo que no reclamamos, pero sí lo que llamamos la atención, a la necesidad de no dormirse. Yo siempre digo en clase, en 5, 6, 7 años, los celulares, los teléfonos móviles de los alumnos han cambiado, los coches están cambiando, los esquemas familiares también, no pueden quedarse quietos, tienen que ir hacia nuevas ofertas, hacia nuevas propuestas, hacia nuevas museologías. Juan Blanque, muchísimas gracias como cada año y bienvenido de nuevo. A vosotras y muchas gracias. Bueno, pues ahí queda la valoración de esta ponencia, inaugurarle el seminario, que ahora mismo, además, va a vivir una jornada práctica, porque el enfoque de esas tres jornadas es eminentemente práctico, en lo que tiene que ver con Cartella y nosotros se lo vamos a mostrar. Bartolomé Bellón, la jornada de hoy del seminario sobre Cartella va a ser eminentemente práctica, estamos con Bartolomé Bellón, como decía, es Premio Nacional de Cerámica 2014 y nos va a explicar el proceso de cómo se fabrica un ánfora, se fabricaba un ánfora, de las que se usaban en Cartella, y también uno de los platos típicos para pescados de los de Cartella. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo Bartolomé? Ahora mismo estamos centrando el barro en el torno, que es la base principal para que una vez esté centrado el torno, pues proceder enseguida a hacer la pasiva que vayamos a hacer. Como ahora mismo les vamos a hablar y después vamos a explicar, yo voy a hacer simplemente ahora mismo para empezar un plato y ya sobre la marcha vamos hablando lo que tú quieras. Entonces, una vez que está centrado el barro completamente en el torno, como lo que voy a hacer ahora mismo es un plato pequeño, pues cogemos un trozo de barro pequeño, metemos los dedos, destiramos el barro y hacemos el plato. Un plato que puede servir, pues plato para lo que quieras, para poner una taza, para poner una copa, simplemente para comer o lo que queramos. Y ya sobre la marcha me vas preguntando lo que tú quieras. Nos encantaría saber lo que va a explicar durante toda la sesión práctica, lo que va a explicar a los alumnos del seminario. Pues como me he traído unas piezas ya para poder hacer la base fundamental, es un ánfora, como tú bien antes has dicho, de aquí, de la zona de Castella, es un ánfora romana, entonces vamos a hacer todo el proceso del ánfora. Como el ánfora sí corta de cuatro partes, sería imposible aquí hacerla esta mañana, las cuatro partes, porque eso requiere prácticamente empezar la hora y terminarla luego a la noche o mañana por la mañana. Es imposible hacerla de una. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser el comienzo, digamos, de cómo se hace el ánfora, luego le pondremos la parte de arriba, luego le pondremos las asas y si da tiempo y el barro lo permite, seccionaremos el ánfora para que se vean las paredes del ánfora por dentro, de cómo es por fuera y por dentro. ¿Cómo era de especial un ánfora en la época romana? Porque se sigue usando todavía la misma técnica, me imagino. Vamos a ver. El torno, que es la base fundamental para hacer la cerámica, es un eje que va dando vueltas sobre sí. Entonces, el torno este es eléctrico, antes los tornos eran dándole al pie o simplemente más antiguamente con la mano, lo cual era mucho más difícil hacer una pieza de estas grandes. Esta grande, esta ánfora, digamos, es una ánfora digamos, un poco pequeña, tiene 60 centímetros, pero hay otras ánforas. Otras ánforas, que podían tener un metro, un metro diez, la ánfora grande, lo cual es una pieza de las más difíciles de hacer, porque la base principal y dificultad de la ánfora es que tienes que empezarla sobre una base que tiene que ser ancha, pero luego la ánfora tiene que acabar en pico, en pico que servía para clavar la arena, para que tuviera más consistencia del líquido que llevaba, del aceite, del vino o del cereal que llevaba y demás. Es una pieza con mucha dificultad, por eso yo esta mañana voy a intentar empezarla y acabarla, por eso me he traído las piezas por separado para poder hacer. Bartolomé, ¿y usted desde cuándo se dedica, desde cuándo hacer amistad? ¿Cómo aprendió el oficio? Cuéntanos un poco de su trayectoria personal para saber quién va a hacer el ánfora. Vamos a ver, la familia Avellón, que tengamos datos constatados, sacados de la parroquia de Totana, desde 1780 está haciendo cerámica. O sea, que le viene de largo. Yo soy la séptima generación, entonces, ¿quién me enseñó a mí? Evidentemente, mi padre. ¿Quién me enseñó a mi padre? Evidentemente, mi abuelo. Y así, sucesivamente, desde 1780 la familia Avellón ha estado fabricando cerámica en Totana. ¿Qué es lo que pasa? Pues, especializado un poco en la cerámica antigua, como puede ser esta que es romana o ibérica o algárica, que es más antigua todavía, pues, yo comencé un poco a estudiarla en el año 1980. O sea, que ya llevo 86 años especializándome en la cerámica antigua, toda clase de cerámica antigua, ¿no? Y he hecho, pues, de todas las clases de las culturas antiguas. Por eso, hoy estoy aquí. Yo no voy a hacer una, al uso, una demostración de cómo se hace una cerámica, sino voy a meterme para que la gente que está aquí vea cómo lo vamos a trasladar dos mil años atrás para que vea de aquí para abajo no vamos a mirar, no vamos a mirar el torno, pero sí vamos a mirar de aquí para arriba que así se hacía una ánfora hace dos mil años. Exactamente como la voy a hacer ahora se hacía hace dos mil años, no ha cambiado absolutamente nada. Ni en las posturas de las manos, ni en la ánfora, ni en nada. O sea, que desde hace dos mil años era perfecta para el fin que tenía. Justamente, justamente y sigue siendo así, no se puede hacer de otra manera. Es una ánfora que se hace lo mismo que hace dos mil años. Bartolomé Bellón, muchísimas gracias por atendernos, todo un placer. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí queda Bartolomé Bellón en sus manos y que nos acaba de contar que la ánfora como se hace ahora es como se hacía hace dos mil años. Superación del pasado y memoria histórica, una comparación entre los casos alemán y español. Esta es la ponencia que va a inaugurar el seminario que lleva por título Construir una memoria democrática, verdad, justicia y reparación que ya cumple su segunda edición este año en el curso de verano de la UCA en San Roque. Esa ponencia de la que yo les hablaba que va a inaugurar el seminario va a correr a cargo de Walter Bernacar, a quien saludamos ya. Bienvenido a San Roque. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué va a intentar transmitir o exponer a los alumnos con esta ponencia? Bueno, como ya indica el título lo que quiero hacer es una comparación entre los casos alemán y español. Es decir, la pregunta ¿qué tipo de trato se le ha dado a la dictadura en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y en España después de la Guerra Civil? Y lo que voy a resaltar son las similitudes pero ante todo también las diferencias que hay entre estos dos casos. ¿Cuáles son las diferencias a grandes rasgos? A grandes rasgos se puede decir que hay más diferencias que similitudes porque el final de la Segunda Guerra Mundial marcó un inciso tremendo en una guerra internacional que había sido librada por una enorme coalición contra Alemania y entonces después de esta guerra perdida por los alemanes y por todo el país Alemania empezó una reflexión sobre el pasado que fue prácticamente inaugurada por los aliados por los vencedores es decir que viene de fuera hubo que reflexionar sobre los crímenes del nacionalsocialismo hubo que reflexionar sobre el sistema nazi que había imperado durante 12 años etcétera pero fueron los aliados fueron los vencedores los que prácticamente obligaron a los alemanes a asumir la responsabilidad que ellos tenían sobre todo lo que había pasado naturalmente ante todo los crímenes de guerra y el holocausto el caso español es bien diferente porque el caso español fue una guerra civil es decir españoles contra españoles aquí no hubo extranjeros que obligaran a los españoles a reflexionar sobre lo que había pasado la guerra civil acabó con una dictadura que impuso su visión de lo que había pasado fue la única posible en ese momento y durante varias décadas en España y por eso aquí resaltan mucho más las diferencias ya que el lado republicano que había perdido la guerra no tuvo la oportunidad ni política ni jurídica ni en ningún sentido de presentar su visión y mucho menos naturalmente de tratar de conseguir justicia para lo que ellos habían sufrido ¿y cuáles son las consecuencias hoy día de que no se haya reflexionado sobre esa guerra ese conflicto en España? las consecuencias son muy claras el caso alemán hoy se interpreta a nivel internacional como algo paradigmático de cómo un país puede tratar su pasado cómo puede asumirlo y asumir la responsabilidad es decir hablar de los crímenes nazis hablar del holocausto en Alemania es parte se puede decir de la identidad alemana tenemos memoriales docenas centenares ¿verdad? que reflejan continuamente la responsabilidad alemana de lo que ha pasado el caso español es bien diferente porque en primer lugar como dije durante décadas solo hubo una única visión después en la transición de la dictadura a la democracia se trató de hacer algo pero la verdad es que bien poco tampoco hubo un debate generalizado sobre esto y mucho menos hubo algo así como una superación jurídica y mucho menos penal la ley de amnistía prácticamente hizo imposible que los responsables de cualquier tipo de crímenes fueran ajusticiados todo esto es una gran diferencia con respecto al caso alemán y eso naturalmente se refleja en el pensamiento en la mentalidad de la sociedad hoy en el año 2016 a 80 años ya de comenzada la guerra civil todavía se sigue luchando por reconquistar en cierta manera por recuperar derechos esenciales de las víctimas de la guerra civil que hasta el día de hoy son menospreciadas por la judicatura española por muchos jueces que no se interesan por el caso que no se no se implementa la ley de memoria histórica y casos parecidos Walter Bennecar muchísimas gracias por atendernos muchas gracias pues ahí quedan las reflexiones y un poco la valoración y los objetivos de lo que va a contar y de lo que va a poner en su ponencia esta mañana aquí en el Palacio de los Gobernadores la segunda ponencia de esta primera jornada del seminario construir una memoria democrática verdad justicia reparación lleva por título la justicia del terror los procedimientos sumarísimos de urgencia de 1937 es una ponencia que va a correr a cargo de José Luis Gutiérrez a quien ya tenemos con nosotros muchísimas gracias por atender nada a vosotros buenos días que es lo que va a intentar exponer o cuáles son las líneas básicas lo que voy a exponer básicamente es como la matanza que realizan los golpistas del verano del 36 que adquieren en un primer momento un carácter digamos de tipo no exclusivamente pero mayoritariamente de tipo extrajudicial sin ningún tipo de conformación jurídica a medida que lo que el golpe de estado fracasa y se convierte en un episodio bélico en una guerra va a cambiar también para pasar de ser las que podíamos llamar asesinatos extrajudiciales para convertirse en asesinatos entre comillas de carácter judicial a través de la implantación de un sistema de justicia que no buscaba en última instancia aunque en algún momento pudiera coincidir pero en última instancia no buscaba la verdad de los hechos que se digamos juzgaban entre comillas que se veían sino que lo que buscaba era continuar la política de terror y el nombre de la intervención la justicia del terror que había comenzado en el verano del 36 y para eso a partir de marzo de 1937 comienzan a celebrarse una especie de consejo de guerra que se han instruido a partir de un nuevo tipo de procedimiento el procedimiento sumarísimo de urgencia que ya en sí es una contradicción porque si un procedimiento es sumarísimo es que ya es de urgencia pero que en este caso hace referencia a que se eliminan partes sustanciales de la elaboración del procedimiento que son favorables digamos o que daban una mayor garantía a los procedimientos sumarísimos y este es el instrumento a partir del cual desde 1937 hasta entrados los años 40 la justicia de los golpistas primero y ya después la justicia del régimen franquista militar por supuesto estamos hablando del régimen militar pues lleva a cabo la represión de todos sus adversarios es una ley nacional que se da todos estos procesos se dan en toda España ¿no? sí, sí en el año 37 se aplica por supuesto en la zona donde el golpe ha triunfado en la zona republicana evidentemente no se puede aplicar y parte de un del proyecto del programa que había previsto para poner llevar a cabo cuando se ocupara Madrid los golpistas pensaban que Madrid va a caer en el otoño del 36 en noviembre y junto a las tropas de ocupación iban a entrar también hasta 17 consejos de guerra es decir militares especializados en esta aplicación para hacer frente a la ingente tarea que se le esperaba Madrid no cae y es cuando dicen bueno al no caer Madrid al prolongarse el conflicto todas las zonas en las que estamos las que han triunfado pues van a unificar los procedimientos las formas de llevar a la represión que también hay una segunda parte que es de carácter digamos político es controlar completamente todos los procesos represivos el objetivo de memoria histórica no lo no lo conozco bien es a las víctimas de estos tribunales que se les revoque toda la sentencia y quede limpio su historial claro esa es una demanda de las asociaciones memorialistas que no ha sido no ha sido atendida en ningún momento ni siquiera en la llamada ley de memoria histórica del gobierno sabatero que lo que hace digamos reconocer la ilegitimidad de estos de estos procesos pero no la nulidad de tal forma que siguiendo siendo considerados procesos legales digamos las personas que fueron condenadas por ello pueden seguir siendo llamadas técnicamente asesinos violadores lo que fuera aunque cual fuera o personas que se han adherido a la rebelión como decían los golpistas lo cual me parece de una injusticia histórica brutal porque como digo la justicia del terror no pretendía ser justicia sino sobre todo pretendía llevar la represión y continuar con el terror de todos los adversarios 80 años más tarde yo creo que va siendo ahora que por ejemplo el presidente de Cataluña Luis Compain por ejemplo pues no se ha considerado técnicamente todavía una persona que se sublevó cuando fue todo lo contrario e igualmente podríamos decir de las cientos las decenas de miles de personas que comparecieron ante esos consejos aquí en Andalucía alguna de ellas en esta provincia por ejemplo desde el presidente de la diputación COSIS pasando por el por el gobernador civil Zapico etcétera me parecería bueno pues un paso en el objetivo que da nombre también este seminario de conseguir algo básico para una sociedad sana la verdad la justicia de la injusticia y la reparación de los daños causados José Luis Gutiérrez muchísimas gracias por atendernos nada a vosotros hasta pronto bueno pues ahí quedan esas reflexiones de en general de la ponencia que va a impartir José Luis Gutiérrez dentro del marco del seminario construir una memoria democrática verdad justicia y reparación estamos en el teatro Juan Luis Galeardo con Álvaro Sánchez de Medina que es el coordinador de este taller inscrito en el curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque en el cual se unen la arteterapia y el cabaret me gustaría que nos explicara un poco cómo se van a desarrollar porque hoy es un poco la jornada de introducción Sí, hoy son tres días y hoy es el primer día donde hacemos el trabajo de introducción hacia el trabajo corporal porque fundamentalmente trabajamos con la danza y con la expresión corporal y así progresivamente los siguientes días vamos a ir avanzando con las técnicas del cabaret para trabajar sobre la arteterapia y sobre la terapia y el crecimiento personal de las personas que acuden al taller y bueno y cómo se puede de una manera descriptiva cómo se podía cómo podrían entender nuestros espectadores cómo se une el cabaret ese arte dentro de la arte dramática tan especial en el que se combina danza se combina teatro se combina canción cómo se puede combinar con la arteterapia que lo que se busca es una cuestión más no es espectáculo precisamente sino es algo más interior Sí, bueno básicamente igual que se trabaja con cualquier rama artística bueno básicamente uno cuando trabaja cualquier rama artística lo que hace es expresar al completo su totalidad su personalidad y claro en esa personalidad todo el mundo tenemos una parte consciente y una parte inconsciente entonces con esta técnica del cabaret se trabaja exactamente igual que con otras técnicas tú haces un trabajo físico corporal te pones en una dinámica de cabaret y desde ahí nace un personaje interior que tú tienes que partes o lados que tú no conoces de ahí y de ahí se va trabajando y se va enlazando para que vaya descubriendo esas partes que uno normalmente la mayoría de las veces no ve de uno siempre es un trabajo muy divertido porque se trabaja con música con danza y bueno en el fondo el cabareno abre esa parte más lúdica o más loca o más atrevida que casi siempre tenemos oculto en la sociedad porque nos da como vergüenza o bueno la mayoría de las veces tenemos que ir a fiestas o incluso tomar determinados licores pues aquí básicamente simplemente con el trabajo del arte pues vamos a trabajar esa parte más lúdica que tenemos entonces se podría decir que este taller está más destinado a lo mejor es para sacar a flote a las personas que a lo mejor tengan esa expresividad demasiado interiorizada porque es el que la saquen ¿no? Sí fundamentalmente casi siempre hay una parte sobre la sensualidad sobre la sexualidad sobre el desparpajo que normalmente tenemos reprimida y bueno esto es una forma de trabajarla y de darle salida un poco también a eso y aprenderlo que es una parte de nuestra vida y que hay que muchas veces desinhibirse y experimentar esta parte también para sacar cosas que tenemos guardadas ahí que necesitamos también relacionarlas o expresarlas a los demás ¿no? En el fondo es un aprendizaje más de una vertiente nuestra que tenemos ahí la mayoría de las veces oculta ¿no? Y bueno ya como última pregunta hoy ya estamos hablando que es más la sesión de introducción pero me imagino que alguna parte práctica tendráis sino ¿cuál es en qué aspecto se puede decir pues vamos a trabajar más en la danza en este aspecto? Hoy es la introducción pero la introducción la mayoría del tiempo es práctica quiere decir el trabajo fundamentalmente es práctico hoy nos adentramos en lo que es el trabajo primero de poner el físico de cada uno de los integrantes en su sitio es un poco de esa sel armadura que tenemos siempre fuera en la calle y hace que nuestro cuerpo de pronto entre en otra dimensión y preparados para poder trabajar los siguientes días el cabaret pero vamos fundamentalmente todo el taller es práctico y experimental prácticamente teórica hay determinadas anotaciones para recoger sobre el trabajo pero el trabajo fundamentalmente es experiencia de acuerdo pues muchísimas gracias muchas gracias a vosotros El sexto seminario técnico de equitación y discapacidad pues comienza hoy sus tres jornadas una duración pues como la de todos los seminarios se va a celebrar en el palacio de los gobernadores y nosotros tenemos aquí en el set de Canal San Roque Televisión de Multimedia a la coordinadora Concepción de la Rosa bienvenida un año más un año más sí señora nos puedes nos puedes explicar un poco cómo se ha enfocado esta sexta edición pues mira prácticamente yo creo que igual que la de todos los años porque realmente el interés está en que la gente sea capaz de reconocer que la equitación puede ser un elemento terapéutico y ahí es donde donde se basa digamos el meollo del seminario en mi caso bueno y como estamos hablando de discapacidad y mi profesión es conocer las discapacidades de los niños pues este año lo vamos a enfocar en el tratamiento del autismo ese trastorno tan grave y tan importante que padecen algunos niños y que deteriora de una manera muy importante la vida de las familias y la vida del propio niño evidentemente y bueno aunque no hay una evidencia científica así al 100% de que la equitación es el tratamiento adecuado y es el evidentemente no lo es no hay ninguna evidencia científica de que vaya a ser mejor que el hacer terapias con delfines o con perros o con gatos pero sí que de alguna forma el caballo hace que el niño la movilidad la haga mejor porque bueno tiene que hacer un ejercicio mayor que con otros con otros animales por ejemplo con el perro con el gato no pueden hacer este bueno pueden correr y este tipo de cosas pero que el animal sea el que ayuda a movilizarse es una cosa novedosa en ese aspecto y aunque no hay evidencia de que mejore de forma espectacular lo que es el trastorno en sí mismo pero lo que sí está muy demostrado es que mejora enormemente la calidad de vida de los niños y ayuda y por lo tanto bueno yo creo que lo más importante de todo y esto lo dicen las mamás es que cuando sale viene sonriendo y esto es una cosa que es importantísima porque los autistas son muy poco expresivos como si no lo saben pues tienen muy poca capacidad para expresar emociones y para entonces el que salgan sonriendo ya es una cosa magnífica por supuesto por supuesto yo creo que como el autismo se está estudiando ahora mucho bueno estamos empezando a conocer un poco cómo funciona cómo no funciona yo creo que las madres las familias con niños con este tipo de problemas pues está todo siendo mi opinión personal yo creo que se que se que se enganchan o acuden a cualquier cosa que aunque solo sea para producirle una sonrisa exacto exacto aunque sea nada más bueno esto a los profesionales nos pasa igual no si les vemos sonreír pues ya con esto ya merecido la pena estamos contentos y bueno pues yo creo que bueno y este este es un seminario que lo que pretende es que la gente se entere de esto y lo ponga en práctica y a partir de ahí se hagan estudios que puedan ser capaces de demostrar que efectivamente es una terapia eficaz para estas cosas no digo para el autismo solo sino para para todas las discapacidades en realidad para todas las enfermedades que producen discapacidad bueno ya es tan antiguo el uso del caballo para esto que ya Hipócrates o sea que los griegos ya lo usaban y Hipócrates decía que bajaba la tensión o sea que y que era bueno para la depresión con lo cual bueno pues en 21 siglos hemos avanzado muy poquito Concepción de la Rosa muchísimas gracias como cada año por atendernos a ti a ti muchas gracias bueno pues hay que dar la valoración de este sexto seminario técnico de equitación y discapacidad que se inicia esta mañana otro de los seminarios que se inicia esta mañana y que vive su primera jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores es el turismo gastronómico uno de los coordinadores está con nosotros Sebastián Sotomayor muchísimas gracias por acompañarnos de nada muchas gracias a vosotros nos puedes comentar a grandes rasgos en qué va a consistir este seminario de turismo gastronómico y los ponentes con los que va a contar vale bueno yo primero voy a aprovechar ya que estoy aquí para agradecer al Ayuntamiento de San Roque la oportunidad de estar aquí como segundo año haciendo este curso de verano de turismo gastronómico la idea que se busca con el curso es dar a conocer las posibilidades que tiene el turismo gastronómico el desarrollo económico que puede atraer a las distintas localidades el realizar productos turísticos dedicados a la gastronomía la jornada son los tres días va a consistir un primer día que hemos empezado con una introducción a lo que es el turismo gastronómico definir lo que es el turismo gastronómico los turistas gastronómicos cómo se define un producto gastronómico que es lo que están haciendo ahora mismo en el curso y posteriormente vamos a tener un conferenciante que nos va a hablar sobre las rutas gastronómicas las rutas gastronómicas que cada vez van teniendo más importancia aquí en la provincia de Cádiz tenemos definida por turismo de Andalucía varias rutas turísticas que mueven a muchos turistas como sería por ejemplo la ruta del vino y del brandy de Jerez la de la manzanilla la de la tunda almadraba la de la sal es decir que tenemos muchas rutas turísticas y tenemos hoy un ponente que es un experto tiene una empresa dedicada al turismo gastronómico y que bueno nos va a hablar y nos va sobre el turismo gastronómico después también tenemos el segundo día se va a hablar sobre todo lo que es el tema del del marketing y la producción de eventos eno gastronómicos que también es importante como organizar como hacer atractivos proyectos para que el turista el turista gastronómico teóricamente es un turista muy especializado un turista que selectivo quizá también exigente que no solamente quiere no solamente quiere tener sino que quiere una experiencia descubrir cosas nuevas y además algo muy importante que también se va a desarrollar en la jornada es que cada vez más toda esa experiencia es automáticamente transmitida por los distintos medios por las distintas redes sociales y dada a conocer a todo el mundo por eso uno de los temas que se va a hablar también estos días es del marketing digital de la importancia que tiene darse a conocer a través la difusión de los destinos a través de los medios digitales como decía antes las redes sociales hoy en día cada vez son más una relevancia tremenda y además no solamente eso sino que cualquiera cuando nos desplazamos a cualquier destino pues hacemos búsquedas buscamos donde se puede comer bien y son los comentarios de otros clientes los que muchas veces nos influyen en nuestra decisión para comer para motel para eso por lo tanto y también se va a hablar cómo hacer la promoción de los destinos turísticos gastronómicos nos va a hablar el profesor de la Universidad de Cádiz el doctor Antonio Arca un experto también en turismo y nos va a hablar sobre el tema de la promoción yo me gustaría también destacar la aportación en este caso tenemos tres patrocinadores uno sería la empresa S&MI Asociados cuya cabeza visible Eduardo Serrano que es uno de los coordinadores también del curso junto con Evaristo Velasco entre los tres coordinamos el curso y agradecer el patrocinio de la empresa y también tenemos otros dos patrocinadores una que es Sevillana del Café Café A.B. que vendrá uno de sus gerentes va a venir a hablarnos sobre algo que yo veo muy interesante que se denomina la escuela del café porque dentro de la visión que tiene de la empresa estar el fomento y la formación de todo lo que es la cultura del café y ellos aspiran a ser un referente en la cultura del café en España entonces va a venir a hablarnos sobre lo que es lo que ellos tienen ellos tienen lo que denominan la escuela del café donde dan formación alrededor de todo lo que es todo lo que mueve el café que es el tercer producto más consumido del mundo que sería el café entonces pues desde la producción cómo se elabora cómo se tuesta todas las posibilidades que tienen todo el proceso pues tienen lo que ellos dan al café y a otra empresa es Jamones Iris que van en una empresa también andaluza las dos son empresas familiares andaluzas que creo que es importante estas ya casi bicentenarias llevan ya casi 200 años comercializando y vendiendo productos que son puros de Andalucía es decir se basan en la producción de cerdo ibérico 100% puro de la comercialización de los productos del cerdo entonces nos va a hablar de la promoción de esos productos va a ser muy interesante también la verdad es que es un programa bastante completo y bastante interesante Sebastián Sotomayor muchísimas gracias por atendernos y bienvenidos en esta segunda edición a San Roque al curso de verano muchas gracias hasta pronto bueno pues ahí queda ese recorrido por lo que van a suponer estas tres jornadas del seminario de turismo gastronómico y aquí finaliza el relato de lo que le vamos a contar de esta primera jornada de estos cuatro seminarios que se iniciaban hoy y el taller de arteterapia les esperamos mañana con más información con más noticias sobre estos seminarios que se están desarrollando en el marco de la 36ta edición del curso de verano de la UCA en San Roque de la UCA de la UCA de la UCA de la UCA